Se la lleva cuando lo marcaba Juárez. Envío largo de Rinaldi, carga Comas. Se la lleva, se la llevó bien para la derecha, tira a Tapia. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca Tapia! Boca 1, Instituto 0. Muy buena jugada entre Rinaldi, Comas y Tapia. Centro de Rinaldi. La bajó Comas, quedaba para su perfil de derecha. Apareció Tapia y con un tiro bajo, derrotó a Álvarez.